InfoRenav GT es un medio de comunicación en el cual usted sabrá los detalles más importantes del registro nacional de las personas. A continuación, nuestros titulares. El Registro Nacional de las Personas habilitó una oficina específica de atención para abogados. Autoridades de la institución motivan a la población a conocer el archivo central del RENAP. RENAP aperturó una oficina para extranjeros domiciliados en Guatemala. Consejo Consultivo realiza recorrer en instalaciones del RENAP y conocer la complejidad del trabajo registrado. Los profesionales del derecho cuentan con un espacio de atención directa con certeza jurídica y celeridad para notarios. El Registro Nacional de las Personas y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala inauguraron la oficina especial para la atención de notarios con el objetivo de apoyar a los profesionales en la sede central de RENAP en Calzada, Roosevelt. Dicha oficina realizará gestiones de recepción y entrega de expedientes, emisión de certificaciones de nacimientos, defunciones, DPI, uniones de hecho, matrimonios, divorcios, reposiciones de partida y rectificaciones de partidas, inscripciones express de matrimonios, inscripciones express de divorcios, así como inscripciones de identificación de persona. Luis Fernando Ruiz Ramírez, presidente del CANJ, agradeció este apoyo que brinda el RENAP al Gremio de Abogados y Notarios en beneficio de la población. Tenemos una serie de expectativas y sobre todo confiados y sabedores que el Registro Nacional de las Personas le da confiabilidad y la certeza jurídica que todo país democrático necesita. El director ejecutivo del RENAP, Enrique Octavio Alonso, expresó que esta acción forma parte de una sinergia de trabajo entre ambas instituciones. Esta mañana es muy importante para RENAP, ya que reconocemos la importancia de mejorar cada día los servicios que aquí brindamos a toda la población de los guatemaltecos que requieren de nuestras actividades, incluidos los profesionales del derecho, que dotan de certeza jurídica los actos que se inscriben en este registro. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. El Archivo Central posee los registros más antiguos de los guatemaltecos. Visita las instalaciones y conozca el cuidado profesional que se ocupa de su resguardo. El Registro Nacional de las Personas, RENAP, invita a la población en general para que se acerquen a las instalaciones centrales y conozca uno de los patrimonios culturales de la nación, como el Archivo Central, que resguarda la identidad de cada guatemalteco. Silvia Vázquez, encargada del área, explica. Gracias, pues les invitamos a que sean parte de la historia, que convivan esta experiencia enriquecedora, verdad, ya que aquí tenemos una riqueza histórica, verdad, documentada en formatos, en los libros, por ejemplo, la historia de personajes célebres como el presidente Jorge Ubico, verdad, también Carlos Mérida, que fue un pintor muy pronunciado. Sus obras radican plasmadas en los edificios como el Ix, la Municipalidad, verdad, hay tantos personajes que se necesitan, pues, dar a conocer, y toda su historia aquí está resguardada en nuestro fondo documental del Archivo Central. El Archivo Central nace con el Decreto 90-2005 que obliga a todas las municipalidades del país a que proporcionen a RENAP los libros registrales con los cuales se inicia la era de la digitalización con tecnología de última generación que proporciona seguridad y confianza. Bueno, como básicamente nuestra seguridad, verdad, el equipo organizacional, el equipo de seguridad básica que poseemos, verdad, también, nosotros somos un ente, un agente de deterioro para los libros, por lo cual usamos nuestro equipo básico de seguridad industrial, verdad, el cual ustedes ven que porto en este momento, verdad, el cuidado que se debe dar en la manipulación solamente cuando sea muy necesario en los libros. Con eso estamos cuidando, preservando y conservando el patrimonio cultural de nuestro país. Para complementar el cuidado que los documentos demandan, el personal encargado porta el equipo necesario que impide que ellos sean agentes de deterioro para los citados documentos. Como parte de los avances tecnológicos de una atención especializada, el Registro Nacional de las Personas RENAP inauguró una oficina para extranjeros domiciliados en el país. Así lo afirmó el director ejecutivo de la institución, Enrique Octavio Alonso Aceituno. Vimos y concientizamos esa necesidad que existe para atender al extranjero domiciliado. Vimos esa necesidad que como parte de la modernización de RENAP, como parte de la atención que RENAP debe dar al pueblo de Guatemala, a la población que está en el país, había que crear una oficina específicamente para ellos, para darles la atención que se merecen, para tener los contactos con la Dirección General de Migración y con las instancias necesarias a fin de facilitarles a ellos los trámites que hacen en Guatemala para que, como ya se dijo antes, pues ellos puedan tener una estadía en la cual puedan estar plenamente gozando de una identidad, de una identificación y de esa manera puedan tener una libre locomoción en el país y los beneficios que el hecho les amerita. Bernardo Peña, representante del Cónsul Honorario de Georgia, se mostró complacido e instó a sus colegas a difundir el apoyo directo que esta oficina les ofrece. Estamos aquí para intentar ayudar, tenemos las mismas intenciones, los mismos objetivos y que sigamos con continuidad para que yo sé lo que yo voy a hacer, yo creo que todos los otros cónsulis van a hacer lo mismo, salir de aquí y comunicar a sus comunidades que existe ahora en el RENAP una posibilidad nueva para los extranjeros. El trabajo se realiza en coordinación con el Instituto de Migración tras las reformas realizadas este año y que forman parte de un canal directo de comunicación con el Registro Nacional de las Personas RENAP. Al cierre El Consejo Consultivo del Registro Nacional de las Personas visitó por primera vez algunas de las unidades más importantes de la institución para que los integrantes de las entidades que lo conforman conozcan la complejidad del trabajo de esta institución. Enrique Octavio Alonso Aceituno, director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas RENAP, encabezó el recorrido de los consultores a quienes les explicó las distintas etapas y procesos que destacan por la importancia que tiene para el país todos los procesos registrales, como el enrolamiento y verificación de los mismos. El Archivo Central, el Centro de Impresión y el Registro Central son algunas de las direcciones visitadas por los representantes de los partidos políticos de las universidades del país, del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF, el Instituto Nacional de Estadística INE y de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, quienes conforman el Consejo Consultivo. Info RENAP GT agradece su amable compañía y les esperamos en la próxima emisión para darles los detalles más importantes del Registro Nacional de las Personas. Y recuerden que en RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. ¡Gracias!